Antes les hacíamos el repaso genérico de todos los partidos que dan lecciones de anticorrupción. Bueno, vamos con uno de ellos que yo le tengo un especial cariño, evidentemente va con ironía, Podemos. Asunto Dina. Nos va a acompañar en un momentín Luis del Pino que le ha interesado este asunto sobremanera porque ustedes saben perfectamente las relaciones que tiene Pablo Iglesias con la teocracia, con la dictadura iraní. Bueno, recibe dinero. Ha recibido 9,3 millones a través de la productora para su programa, etc. ¿Saben las relaciones que ha tenido con Evo Morales, con Bolivia? Recibir dinero. ¿Saben las relaciones que ha tenido con Venezuela? Recibir dinero. ¿Habrá algún sitio del que no reciba dinero? Este señor, este también es un experto en fundraising, oye. Pero brutal. Todo capta y todo para él. Bueno, pero atención porque una de las personas que aparece en ese partido, Dina, o que casualidad, el gran partido, atención Podemos, el gran partido republicano, pues Dina venía inyectada directamente desde un partido que defendía la monarquía en Marruecos. Y dices, pero perdón, o sea, la del sátrapa marroquí, sí, la nuestra, no. Bueno, miren ustedes lo que decía esta mujer, Dina Busselham, antes de que cautivara políticamente, no se pongan nerviosos, señor Pablo Iglesias, de que cautivara políticamente a Pablo Iglesias y se convirtiera en el eje de uno de los casos que pueda atormentar más a Pablo Iglesias y a Podemos. Atención, esta es Dina Busselham. Dina Busselham.